Hola amigos, miren, les tengo estas vigüelas ya listas, ven que se estaban terminando de hacer, ya están barnizadas, ya están listas, miren, son estas dos vigüelas de boca española, su sonido es muy bueno, acuérdense que les digo que no basta con hacer un instrumento, tenemos la obligación nosotros de sacar el mejor sonido de los instrumentos, eso es lo que cuenta, miren, son de cedo flameado, ahí está para que la vean, y como les digo, su sonido es mucho, muy bueno, si gustan venir a checarlas aquí al taller para que vean esta calidad de sonido que estamos sacando, que estoy sacando yo aquí, yo estoy en Ciudad de México, somos la Udería Ramírez en Ciudad de México, y escuchen el sonido, ¿eh? ¿Ya vieron? Es un sonido muy bueno Ahí está amigos, esta vigüela está a la venta, recuerden que lleva su estuche de regalo, todavía bien en estos, en ese fin de año, esta es la otra, es idéntica, miren, la madera es cedo flameado colorado, llevan su alma en el brazo para que no se venzan los instrumentos, y oigan el sonido Es un sonido muy bueno, recuerden que yo les garantizo el sonido de las vigüelas amigos, son tres vigüelas, son dos de boca españolas, que muchos se quedaron con la intención de comprársela, de comprársela, la última que subí, esa vigüela se vendió en 18 mil pesos amigos, ahorita tengo estas dos disponibles, estas son de un precio un poco más accesible, miren, y a ver es lo que les digo, este cedo flameado casi nadie lo trabaja, de este cedo nosotros somos los únicos que hacemos este trabajo, y su brazo, su alma en el brazo, miren, y lo que les digo, lo más importante es el sonido son tres vigüelas iguales, de cedo flameado colorado, miren, mándenme mensaje porque se termina bien rápido, la otra que tenía de boca española, luego se vendió, esa se fue para Estados Unidos, ahorita están estas dos, oigan el sonido, mucho, muy blandita amigos, mándenme un mensaje, les digo, se venden bien rápido, si les interesa cualquiera de las dos, se las enviamos, el mismo día que hacen su compra, ese mismo día se les envía, miren, mucho, muy blandita, si ven, ya no tengo nada de uñas, las vigüelas van bien afinadas, de los trastes llevan ocho, ocho trastes cada vigüela amigos, mándenme mensaje, mañana voy a ir a paquetería, si gustan mañana mismo se les envían, cualquiera de las tres vigüelas, van bien super empacadas, aparte del estuche de madera, llevan más burbuja, y llevan otra caja, la mayoría se envían por paquetería UPS, es la mejor paquetería de aquí de México amigos, mándenme un mensaje, les dejo mi número de whatsapp, hasta luego,